Hola, yo soy Alex, ella es Carla y ella es Elena. Nosotros formamos parte del proyecto Beethoven. Es una aplicación que pretende ayudar a los niños con discapacidades auditivas a aprender el lenguaje de señas de una manera más dinámica. Necesitamos que nos apoyes con tus votos en el link que aparece aquí abajo. Apóyanos con tu voto. Gracias. La dirigencia de la CENTE en Michoacán anunció que interpondrá 60 mil amparos contra la reforma laboral el próximo 14 de enero. Vamos a manejar 22 formatos de amparos por las 22 regiones que tenemos aquí. Van a ser cerca de 60 mil amparos los que vamos a poder estar presentando y estarán acompañados de un talón de cheque y de una copia simple de su creencia al delector. El dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega, dijo que también consensarán las medidas que tomarán en contra de la reforma educativa que propuso el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, pero advirtió que comenzarán a movilizarse para manifestar su rechazo. Es la lucha a través del proceso jurídico, pero no descartamos las movilizaciones permanentes. El líder sindical dijo que la iniciativa de reforma a la ley educativa que envía el Ejecutivo Federal al Congreso pareciera estar el contubernio con la dirigente nacional del CENTE, Elba Esther Gordillo. Fue retomar en parte la iniciativa de la Alianza por la Calidad de la Educación, que fue un pacto entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón. Nos roban algunas de nuestras banderas como un instituto independiente para la evaluación. Juan José Ortega recalcó que el 14, 15 y 16 de diciembre se determinarán las medidas que se tomarán en contra de la propuesta de reforma educativa en el 11º Congreso Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.